y hola chicos antes de comenzar con el vídeo solo les invito a que se suscriban a que dejen un comentario que activen la campanita para que youtube les informe cada que yo suba un vídeo si es que youtube les informaba pero nada más que agregar así que vamos con el vídeo si en 3 2 1 40 o como sea y bueno chicos este es el hacker y pues no sólo llevaba un hack llevaba dos casas porque supongo que llevaba el de antena porque ya sabían dónde estaban los jugadores ya sabía dónde estaban sus enemigos y me van a decir usted como saben miren miren nada más esos tiros 470 en la cabeza y esto no es nada en serio esto no es nada aparte de que es un manco porque o sea todos los que usan hacks son mancos no saben jugar por eso necesitan estas aplicaciones externas a free file miren esos tiros es que en serio molesta ver esto pero que podemos hacer en serio que garena garena no hace nada para detener a los hackers pero esta temporada está infestado de hackers en serio que me he encontrado de cada cinco clasificatorias que he jugado me he encontrado a tres y siempre me matan siempre me matan porque contra un hacker que lleve estos tipos de aplicaciones y que dan tiros a la cabeza no se puede hacer nada y dirán tal vez si le llegan dos o algo así y los atrapan si los podrán matar o algo así pues ahorita van a ver cómo se revienta este dúo pues ellos intentan o sea ir con todo ir al rusheo extremo y mejor sólo vienen lo miren lo miren lo y como ven se los reventó pues se los reventó como con puro hack y en serio que es descarado aparte que lleva el casco heroico y es que se nota que no 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 sabe jugar así si fuera un jugador ya profesional si fuera un un heroico está estaría viendo a los lados y todo eso pero como él ya saben dónde está la gente o sea ya sabe que la gente está ahí abajo por eso se va para allá pero miren puede ser que tiro y esos tiros en serio que nadie nos da bueno él sí pero con hack y así en serio que es el hacker más descarado porque va matando o sea va matando así sin sin miedo a que lo baneen y por qué porque saben que garena nunca hace nada con los hackers miren ese tiro ese tiro creo que se le bubeó porque se le bubeó el programa o no sé qué pero verán que si se los va a terminar reventando miren que ya saben dónde están las personas y ahorita se los va a reventar pero como les digo chicos no usen estas aplicaciones no usen estas cosas para jugar porque si no nunca ustedes nunca se van a enseñar a jugar y es mejor que aprendan o sea que les cueste que les cueste aprender a jugar este juego que realmente es bien bonito y miren encima encima se burla que hacker más descarado y se ve que le mete le mete diamantes porque tiene emotes y toda la onda pero en verdad les digo no no usen eso porque tal vez tal vez no ahorita pero de que le banean la cuenta sí pero va a tardar va a tardar se va a mantener tal vez en esta otra temporada pero de que se la banea se la banea y miren que tiros que pega en serio que hasta se queda ahí aparte que es un banco no porque salió su dúo salió pero en serio que no usen esas aplicaciones chicos en serio los van a banear de balde le meten diamantes a sus cuentas y para que los baneen sólo por estar usando estas cosas miren ahí había dos se le volvió el daño se le volvió pero ahí no en serio que él sabe que la bala va a ir seguro a la cabeza no tiene nada que perder en dispararles en serio que no hagan eso pues aquí creo que los va a ir a buscar él igual sabe que los puede reventar sin ningún problema no sé por qué se cubre y bueno si yo usara esos hacks yo ni siquiera me cubriría porque sé que los voy a reventar me iría al aire libre sin luz y a reventar gente pero no en serio que es un hacker todo descarado porque en serio se burla todavía y van a ver que va a terminar ganando la partida y de qué manera miren que es que en serio que se pasan burlándose de una vez de los jugadores que realmente juegan esforzándose no como ellos y se llevó la partida y descargarmente se la llevó con 16 y todavía hacen los emotes y todo la onda pero bueno espero que les haya gustado el vídeo chicos y pues ahí está me bajaron puntos porque este hacker me mató entonces si les gustó el vídeo suscríbanse dejen su like nos vemos a la próxima a la próxima